¡Vamos a lanzar por tres! ¡Estamos! ¡Dale María! ¡Buenos días a todos! Un saludo Un saludo a todos los venezolanos Estamos aquí y a todos los que en este momento están fuera de Venezuela pero con su corazón en su patria ansiosos de volver y hoy sabemos que ese reencuentro está muy cerca muy cerca Lo que estamos viendo es el acto cívico más importante de la historia contemporánea de Venezuela Los venezolanos han salido de una manera masiva organizada en familia y nos han sorprendido porque cuando habíamos dicho que fueran tempranito en la mañana, no, no, no esperaron en todos los estados la gente empezó a salir ayer desde las nueve de la noche desde las diez de la noche eso nunca se veía nunca en la historia de Venezuela hemos visto como los centros están llenos de gente yo estuve recorriendo esta mañana estuve en Caricuao estuve en Montalbán estuve en el recreo estuve en 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 Caracuay en el paraíso en Santa Dubí y estuve dentro de Caracas y de Miranda en todos los centros del país lo que estamos viendo es una participación apoteósica y yo me siento muy orgullosa de ser venezolana y de estas generaciones nuestras que un día como hoy superando todos y cada uno de los obstáculos estamos concretando un sueño y una lucha de libertad de redención y de reencuentro de todos les voy a dar algunas cifras que tenemos y algunas informaciones sobre lo que ha sido este proceso les recuerdo que nosotros tenemos testigos en todos los centros de todas las mesas del país en el exterior igualmente tenemos los monitores los radares los camisanes los comanditos los movilizadores los operadores estamos hablando que hay en total más de un millón de personas desplegadas con tareas específicas en todo el país y para la una de la tarde la cifra que tenemos de participación es del 42.1% lo cual representa nueve millones trescientas mil personas al menos a la una de la tarde esto es enorme es más si esto se mantiene así probablemente esto va a ser una cifra de participación histórica récord y sin duda ya es más que lo que cualquier elección en los últimos 30 años los los adicionalmente hay casos espectaculares como el municipio seboruco del estado táchira que a la una ya tenía una participación de más del 61% quiero felicitar además que orgullo el estado yacuy a la una ya tenía 48% el estado mérida 47,5% y el estado del tamacuro 47,5% sabemos lo que eso significa en un estado donde es tan difícil la movilización esto es una maravilla es muy muy bello lo que está pasando con relación al balance y al seguimiento de lo que fue todo el proceso de apertura y constitución de las mesas en nuestro monitoreo y con los reportes de incidencias hubo 1300 mesas en las cuales hubo problemas para que nuestros testigos pudieran ingresar eso generó incidentes presiones a lo largo de la mañana pero a esta hora solo quedan 12 de estas 1300 mesas que todavía hay algunos problemas y con relación a las mesas que no se pudieron instalar por problemas diversos con las máquinas el reporte que tenemos nosotros es de 18 mesas de las 30.020 mesas que hay en todo el país adicionalmente se ha visto un tema sí de ralentización del proceso en algunos centros de votación parece que específicos además dirigidos y de manera totalmente injustificada porque se está incorporando un proceso que no está contemplado en el manual de mesa que es el escaneo de las cédulas el escaneo de las cédulas entonces esto es algo que no se justifica de ninguna manera y que aspiramos que esto se elimine como procedimiento y que más bien se agilice porque la gente no se va a ir hasta que no pueda votar hay algunos casos de violencia que estamos validando como el caso también del diseño Martín Tobar y Tobar en la colonia Tobar hasta donde por lo menos cuando yo vine a votar todavía persistía una situación de violencia pero son casos absolutamente escasos es decir son al día de hoy excepciones este es un proceso que está marchando de manera pacífica y cuando han habido objeciones como que no dejaban entrar a nuestros testigos nuestros testigos se espajaron se espajaron con su ley en mano con el manual de mesa en mano y lograron entrar así que yo quiero reconocer a todos nuestros testigos a los miembros de mesa a los capitanes a los coach a los radares que son los héroes de este proceso y les recuerdo a los miembros de mesa la autoridad de este proceso son ustedes son ustedes un proceso cívico donde los miembros de mesa son la autoridad quiero terminar con algunas recomendaciones y mensajes que son muy muy importantes primero necesitamos que todo el mundo siga decente en su centro de votación que los testigos y el resto de los miembros de la plataforma 600K sepan que no están solos que aquí está la comunidad alrededor que les lleva agüita cafecito una arepita un dulcito que no están solos en segundo lugar quiero recordarles a todos que el escrutinio no es un acto público en el artículo 140 de la ley orgánica de procesos electorales se dice claramente que a la hora de ir a contar los votos la gente puede entrar y verlo papelito por papelito todos los papelitos por papelito está claro todo el mundo allí todo el mundo allí acompañando y validando que su voto cuenta y un tema muy importante para finalizar se refiere a las actas según el artículo 337 del reglamento de la ley orgánica de procesos electorales los testigos tienen derecho a su acta eso también está contemplado en la página 17 del manual de mesa nuestros testigos tienen derecho a su acta ningún testigo se va de su centro a votación sin tener el acta en la mano esto es un mensaje muy importante que les pido que nos ayuden a divulgar hoy Venezuela está unida lo estuvimos durante muchos años en la fe de que íbamos a ser libres hoy es una certeza vamos a ser libres vamos a traer a nuestros hijos de regreso a casa vamos a unir este país y vamos a haber logrado la jornada cívica y libertaria más importante en la historia de nuestro país y es lo que queríamos decir mucho cuando yo vi ese venezolano el primero que votó en Australia había el corazón es que me explotaba y es profundamente doloroso que le hayan negado ese derecho a casi 5 millones de venezolanos entre los que están registrados y están afuera y nuestros muchachos que han cumplido 18 años estando afuera y no solamente es injusto es una violación a un derecho humano pero al mismo tiempo yo creo que se ha revertido porque esto ha unido más que nunca a Venezuela y quiero agradecer porque mientras estamos aquí en más de 50 ciudades alrededor del mundo están los venezolanos en las calles celebrando este día y muchos de ellos yo creo que ya están preparando maletas estamos aquí en las calles y negaciones la temática es una Walk-In, ¡Bravo! "'Bravo Uriben!" ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chica! ¡Chica! ¡Simular! ¡Chica! ¡Bravo! 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 ... because people live in horrible conditions and it's clear that if maduro traps power by force of violence we would see an even greater weight in a very short period of time. See three, four, five million Americans more living. que crea un gran descanso y descanso en la región, y por supuesto, es un descanso en el país. Pero, el país es un descanso que no solo el flujo va a parar, sino que millones de personas van a volver. Así que, ¿cuál es el descanso en la región? ¿Cuál es el descanso en la región? ¿Cuál es el descanso en la región? Yo no voy a especular, no voy a hacer proyecciones. Nosotros estamos dando los resultados que ya se tienen sobre la participación ahora, y de verdad que es algo enorme. Y lo de Caricuado fue una belleza. Quise arrancar por allá, desde Caricuado y recorrido por toda Caracas. Y la verdad es que se siente una energía muy hermosa. Un país unido, la comunidad junta, acompañándose con solidaridad, con respeto, en hermandad. Yo creo que esos son los valores que hoy definen este enorme movimiento social por la redención y para la liberación. Esto es algo que estamos presenciando y estamos haciendo historia. Este día se los vamos a acordar toda la vida, se los vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos con un profundo orgullo de ser venezolano. ¿Confía usted en el Consejo Nacional Electoral, María Corina? Confío en la gente, confío en los ciudadanos, que sabemos enfrentar y superar todos los obstáculos y hacer valerlo. ¿A qué hora crees que va a haber un anuncio del CNE con resultados? ¿De madrugada o esta noche? Como va la cosa, yo creo que vamos a tener resultados, como que dicen ellos, irreversibles. ¿Qué hora crees que hemos recibido sobre el comportamiento del Plan República? Al contrario, más bien quiero reconocer que a esta hora el comportamiento del Plan República, tal como esperábamos, se atiene a este mandato que tienen los ciudadanos militares en el artículo 328. ¿Ha estado un llamado especial para los militares a esta hora, un llamado especial a los militares? Sí. Que vivan esto con los ojos abiertos. Sí. Y entiendan que somos una sola Venezuela. Una sola Venezuela. Y vamos a tener instituciones republicanas, democráticas e inclusivas sólidas para el bien de todos los venezolanos. ¿Ha tenido incidencias o retrasos a nivel nacional?